Música Estamos entrando Música Música Lo que queremos hacer es así el casting y todo eso para la posada de la música La química Música Y va a ser un poco un drama Yo quiero que vos seas así, mi compañero es Fara, bueno, y ella va a ser tu exnovia, que se yo, de repente te va a dar una cachetada para ella. ¿Ahora? No, para probar, para probar. Se arma el quilombo porque va a venir el hermano también, que va a ser Yoshi, el hermano de ella, porque ella va a ser el personaje principal. Entonces vamos a tratar de armar una escena donde vos estás acá también. Liso, o sea que ya es parte del equipo que ella va a hacer, Anita, y justamente está contigo. No hay problema que se acerque, ¿verdad? No, 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 le van a dar un beso acá, o sea, van a hacer tipo el franeleo, y ahí va a venir Lucila, y ahí se arma la podrían. Y vamos a tratar de hacer varias escenas así para probar así la onda, para ver, porque todavía no están definidas por los personajes, entonces soy tú, ¿ok? Ok, prueba, misión, toma, uno. Sexy. ¡Bes! ¡Bes! ¿Qué le pasa, eh? ¡Ey, ey, ey! ¡Sali aca, bebas! ¡Sali aca, bebas! ¡Carilla, carilla! ¡Steve, aguantad! ¡Esperad, esperad! ¡Impécil! ¡No! ¡Cálmate, calmate, calmate! ¡Que me calme, bebé! ¡Que me calme! ¡Eso te está conmigo! ¡Eso te está conmigo! ¡Eso te está conmigo! ¡No tiene nada que ver conmigo! ¡No tiene nada que ver conmigo! ¡Que ver conmigo! ¡Calmate! ¡No me calmo nada! No hay que ver conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La tipa está con José. Él no estaba. Él era mi prima-hermana, ¿entendés? Ah, ahora la prima-hermana tiene un trabajo especial, ¿verdad? No, no, no. ¡Mira la herida! ¡Mira mi vida a mí, eh! ¡Mira! 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 Espera, yo te voy a explicar. Ella estuvo con el novio y... ¿Qué pone esa cara, eh? ¿Qué cara? ¡Pará! Te voy a explicar. Ya calmaste. No me aguanto nada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Estamos entre dos? ¿Qué voy a hacer? Estamos entre dos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Él no tiene nada que ver. 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 Espera, ¿cómo le vas a pegar a él? ¿Cómo le vas a pegar vos? ¡Ah! ¡Te pega vos, José! ¡Mira cómo te pega vos! ¿Sabes qué? Sos una de esas heridas. Están dos y yo estoy acá, ¿verdad? Bueno, yo me rompo. ¿Qué pasa? ¡Pondente usted! ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Ey! ¡No! ¡Claro que sí! Me romponé un puerto! ¡No! ¡Nadle qué un puerto! ¡No! ¡José! Pero, yo te estoy diciendo... No. ¡No! ¡Vamos a solucionar todo el tema! ¡Vamos a aposteasautrefuéntricas! ¡Ya! ...¿soluciona José? Bueno, bueno. Ok. ¿Venga, yo te quiero a vos? ¡No! Ahí, ahí está a tu disposición. ¿Venga? Ahí está a tu disposición. ¡Para! 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 para él está enamorado de vos pero 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 de repente quiere buscar otras timas bueno bueno salí de acá yo también no también al palo ya se mataste, boludo yo sí bueno, bueno mami sexy muevelo, muevelo, muevelo mami salí de acá salí de acá salí de acá salí de acá eh, carmática, carmática yo me encontré, me crucé con esa chica ay, qué lindo cuento qué lindo cuento qué va a ser un cuento qué va a ser un cuento, por favor, va a pensar que soy ciega nada que ver nada que ver nada que ver qué está pasando no, no, no no, no, no no, no no, no no, no José, José me pongo del lado de ella entonces no, no, no no, no no, no ella ella tiene onda con él y yo como hace cual baño no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 aclara, aclara aprenta la voz pon ella me metió en los cuerdos pon ella que le haga a ver no, a ella, a ella, a ella, a ella, a ella a ella mal amigo loco, en serio ¡Gracias por ver el video! ¡Ahí, la servita! 3, 2, 1 Acción ¡Mami! Sexy Muévelo, muévelo, muévelo ¡Salí acá! ¡Eres idiota! ¡Rexquita! Yo no estaba haciendo nada ¡No me toques! ¡Sí, le di! ¡Le di mucho ejercicio! ¡Por qué no me tenía la mano de la gente! ¡Me gusta la garganta! ¡Qué está pasando! ¡José! ¡Vos me agaste en mole! ¡Ese me subió encima! ¡No, no, no! ¡Ahí tenés! ¡Sos un imbécil! ¡Sos un inepto! Yo no quiero creer que... ¡José! ¿A quién le crees? ¡Sos un imbécil! ¡Sos un imbécil! ¡Sos un imbécil! ¡Pará! ¡Ey! ¡Pará! ¡Después hablamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pegale a vos también! ¡No, dos! Ahora, me metiste, me metiste los cuerdos con mi mejor amigo. ¿Yo? ¿Vos? ¡No! ¡Él fue! ¡Él me agarró! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿La creación de los idiota ahora? ¿Sabes qué? ¡Él me agarró! ¡Él me agarró! ¡Él me agarró! ¿Sabes qué pienso yo de todo esto? Que vos sos una puta y vos sos un hijo de puta por hacerte esto. ¡Vamos! 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 Que vos entras a nuestra pieza y ves ya la escena final donde yo con Lucas, o sea con mi hermano, estamos con dos minas y vos ahí entras en corto y ahí viene Yoshi y al ver eso ahí se vuelve también loco él y ahí termina todo en una gran pelea. ¿Ok? Yo, por favor. Nosotros le vamos a estar en la pieza y ahí van a entrar. ¿Verdad? Sí. ¿Con la acción? ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Acción! ¡Está pat... ¡No! ¡No te cuentes! ¡No! 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 ¡Tranquila! ¡No! ¡Tranquila! ¡No! ¡Tranquila! ¿Qué es eso? ¿A dónde te vas? No, no, Lucina Tranquila, tranquila, Lucina Tomá, tomá tu cartil Andate, andate ¡No! ¡No! Tranquila, tranquila No, le trajiste a tu hermano ¡Sí! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Y yo soy pakina Formala Para�me a vos Ki Soy Lucas Nataloni. Soy Lucas Nataloni. Y soy yo. Es una jugada para que hable pelado. No. ¿Qué es? ¿Qué es el boludo? ¿Pero en serio? La idea de todo. Ahí está, ahí está. ¡Suscríbete al canal!